Después de tantas horas de entaje del corazón llega a la destinación La risa y marchen El señor de los suelos bajo fondos Desde el cielo respirando Escupe el mate Pero sin levantar La verdad que es un orgullo Nosotros al igual que los jugadores Que los deportistas nos sentimos parte del deporte Y bueno, es un premio a mucho tiempo y esfuerzo El árbitro es el costado que nadie ve Salvo cuando hay problemas Así que bueno, nosotros estamos esforzándonos Para hacer las cosas bien Y este es un premio a todo eso A todo, a un tránsito, a una carrera Yo hace casi 25 años que soy árbitro Empecé cuando tenía 13 Tengo 39 Así que imaginate Acá en el mini de capital Así que para mí es un orgullo tremendo Tremendo Creo que por primera vez en la historia De Argentina van 3 árbitros Hay muy pocos países Creo que llevan 3 árbitros Canadá, Estados Unidos Y no me acuerdo bien más que otro país Pero son muy poquitos El objetivo es hacer lo mejor Lo mejor que uno puede En realidad tratando de buscar su pico máximo Y después bueno La competencia te pone en el lugar que vos te ganás A veces hay muchos factores que uno puede Y que no puede manejar Los que dependan de mí Voy a tratar de hacer todo lo posible Para alcanzar el pico de rendimiento Y llegar a lo que más pueda Pero si Preguntas Vos sabes que en dónde hay culpa Nunca hay nadie Pero si ¿Dónde vas? Vos sabes que en el silencio Nunca hay nadie Es un viaje Inesperado Inesperado porque Uno nunca piensa Voy a ir a China Voy a ir a China de vacaciones Y haciendo lo que uno ama Para lo que uno hizo durante toda su vida Es un orgullo enorme Mi esposa era jugadora Mi mamá era entrenadora Todo el ambiente del básquet De mi casa Se vivía como un hincha más Y yo era la hueja negra Así que hasta en mi casa Me protestaban Que había cobrado Incluso ahora Sigue pasando Ahora llego a mi casa Y mi viejo me llama Y dice ¿Qué cobraste? ¿Qué no cobraste? Así que es muy lindo Es muy lindo la verdad Que FIBA Y FIBA Te convoque para un mundial Y un mundial de mayores La verdad que es muy gratificante Para nosotros Es muy importante Estar al lado de figuras De máximo nivel mundial Y bueno Es un trabajo también Que tenemos que hacer Porque no es fácil Estar ahí adentro de la cancha Y no es fácil compartir cancha Con esos jugadores Al igual La liga nos da Ese roce Y esa experiencia Que uno necesita Para ir esos mundiales Pero bueno Es un trabajo Es un trabajo importante Porque la faz psicológica Y de no quedarte Como un espectador maravillado De las personas Con las que estás compartiendo Una cancha Es importante Es un trabajo Es lo que nos da EsCs